Las cosas claras para la paz. La municipalidad recuperó un predio público en la calle 7 de Mallaza que era pretendido por loteadores vinculados presuntamente al municipio colindante de Mecapaca. Son grupos de loteadores a nombre de comunarios que buscan un beneficio totalmente personal para lotearse y vender estos terrenos de propiedad municipal, pero además en el que ya teníamos un parque infantil totalmente consolidado. Las cosas claras para la paz. Gracias.